Oto Yo ser Oto. A Oto le gusta jugar fútbol y estar contento. A Oto le gusta cuando las cosas salen como Oto quiere. Pero a veces las cosas no suceden como Oto quiere. Como cuando Oto saca una mala nota en el colegio. O cuando a Oto le prohíben ver televisión. O cuando a Oto no puede ir del paseo. O cuando a Oto no gana un partido. O cuando a Oto no le compran lo que quiere. O cuando a Oto no se tropieza con su gente favorita y lo rompe. O cuando a Oto se cae y se rompe la patita y no puede jugar fútbol. Eso hace que Oto se frustre y se moleste. Y otras reñigues se agita. Su cabeza se llena de pensamientos feos. Y siente muchas ganas de gritar. ¿Qué puede hacer Oto? Oto está desesperado. ¡Súper amigos! ¡Vengan ya! ¡Hola Oto! ¡Qué bueno que nos llamaste! Vamos a darte tres consejos para enfrentar aquellas situaciones difíciles que se te puedan presentar. Yo soy Sabina y tengo el don de la sabiduría. Si te sientes frustrado, desesperado o con cólera, tienes que darte un tiempo para pensar. ¿Pensar? ¿Para qué? Para diferenciar las situaciones que puedes cambiar de las que no. Piensa, ¿puedes jugar fútbol con tu otra patita rota? No, Oto no puede jugar fútbol con su patita rota. Entonces, tienes que aceptar esa situación. ¡Pero es demasiado triste para Oto! Querido Oto, yo soy Serena y tengo el don de la serenidad. Para aceptar los problemas que no tienen solución, debes calmarte y respirar. Inspira, expira, inspira, expira. ¡Ah, Oto se calma! Muy bien, Oto. La calma nos ayuda a aceptar las situaciones que no podemos cambiar y ese es el primer paso para superarlas. Oto está calmado, pero sigue triste porque Oto se rompió a su juguete favorito. Pero, Oto, piensa. ¿Tú crees que puedes cambiar la situación de tu juguete? ¿Tienes solución? Oto cree que su auto favorito sí se puede arreglar. Pero, como Oto está demasiado triste, por todo lo malo que le pasa, Oto no tiene ganas de hacer nada. ¡Hola, Oto! Yo soy Valentín y tengo el don de la valentía. Es natural sentirse triste, pero luego de pensar y entender que este problema tiene solución, debes enfrentarlo. ¿Cómo puedes enfrentar el problema de tu juguete roto? Sé valiente y actúa. Tienes razón. Oto rompió la rueda de su auto favorito, pero Oto puede repararlo. ¡Muy bien, Oto! ¡Lo lograste! Actuar con energía y voluntad, a pesar de las dificultades, es ser valiente. Oto se siente mejor. Gracias, superamigos. Oto, ya tienes el secreto para que la frustración no te gane. ¿Se te ocurre algo más para apoyar a tu equipo de fútbol a pesar de que no puedas jugar? A Oto se le está ocurriendo una idea. Oto piensa que aunque no puede jugar fútbol, puede asistir a los partidos con banderolas y apoyar a su equipo con alegría. ¡Bravo, Oto! Pensaste bien. Lograste calmarte y aceptar. Y actuaste con valentía. A Oto le gusta estar contento. Cuando algo no suceda como Oto quiere, Oto ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Tú también lo sabes? Fin. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!